Buenas noches compañeros y auditoras de Televisión Digital. Hasta estos momentos se maneja una hipótesis por parte del administrador del Mercado Nuevo, nos informa, nos envió un mensaje que posiblemente ya hay un detenido sobre este hecho lamentable, sobre la situación del menor. Este menor, según él y también los mismos locatarios, fue manipulado por un adulto y la posición de este menor, y lo que nosotros debemos de pensar es que este menor no sabemos si tenía hambre, si tenía alguna necesidad, si la familia dependía de esos 50 lempiras. Y también, en el caso de lo que nosotros le hicimos al administrador, es que iban directamente a ese puesto de abertura, no iban a los nueve locales, iban a ese, a ese local. Obviamente se maneja que es una hipótesis de enemistades personales. Fue una persona que vende aberturas, o mejor dicho, carga aberturas en el mismo Mercado Nuevo, le dijo a este menor que soy 50 lempiras, le compró la caja de fósforo y este juego sin saber. Suponemos nosotros, porque es un niño, suponemos que no sabía la magnitud de los daños que iba a causar. Hasta los momentos la Policía Nacional continúa investigando. Esta parte del video que nosotros tenemos solo es una parte pequeña, compañeros, que nos han podido proporcionar, porque los locatarios quieren manejarlo íntimamente hasta darle detención. Algo sí que decir, los locatarios ya identificaron a este señor que cargaba tomates y le dijo a este niño que prendiera huevo, ya lo identificaron, lo detuvieron, le dijeron por qué, pero hasta los momentos solo es hipótesis. Si no tenemos un nombre, no tenemos un apellido, pero sí, se maneja que este niño fue manipulado por un adulto, la mente maestra de este hecho se desconoce, pero posiblemente la hipótesis sería en amistades personales, pero exactamente, buena, compañero. José Luis, ya estoy en contra de dos entonces. Yo respeto mucho su trabajo, su opinión, igual que la de Rina, pero lo que quiero, entiendo lo que quizá el niño tenía una necesidad, que tenía todo esto, pero los niños ya lo entienden. No, Quique, Quique, entonces yo le pregunto a usted, Quique, ¿quién es culpable, este cipote o quien lo mandó a que le prendiera fuego? No, el que lo mandó evidentemente, pero... Ah, bueno, entonces hablé de quien lo mandó, que usted solo habla del cipote, del pobre cipote que de seguro tenía hambre, el guirro este, y con 50 lempiras pues creyó que iba, que iba pues mitigar el hambre o cualquier necesidad que tendría en el momento. José Luis, y ha indagado este niño, ¿de qué familia es? ¿De qué familia? Se ve que realmente era una persona... Los padres del como era. ¿Dónde están? ¿Compañero? Bueno, y discúlpenme los padres desde el pequeño, yo no soy quien para cuestionar, tampoco soy autoridad, solo es mi posición, yo lo único que estoy diciendo. Primero, de quien lo mandó y él, el culpable es quien lo mandó, yo comprendo eso, pero lo que digo es que los niños ya de cierta edad, ya razonan, y qué terrible, porque al final él no... Quizás no sabía, no sabía, Reina, pero qué difícil, qué difícil. Por 50 lempiras lo que provocó, es un niño, sí, da mucho pesar, Reina, pero ¿qué le pasa? Es que... ¿De qué le pasa? Es que estoy pensando, no, estoy leyendo los mensajes, los mensajes, porque mire, aquí me está diciendo el compañero Charlie Pineda y me dice, el menor puede correr riesgo, porque pueden tomar represalias en contra del menor y tal vez no en contra de la persona quien lo envió a que le metiera fuego a estos locales. Vamos rápidamente. Vamos hasta Santa Rita y Oro. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina usted? ¿Quién es el culpable en este caso? Pues mira, viejo, yo te voy a decir... Sí, le escuchamos. Que el niño es manipulable.